Este es el séptimo. Se llama Cuestiones Procesales. He apuntado algunos conceptos que voy a desarrollar. Y el primero de ellos es el proceso colectivo, porque incluso en la jurisprudencia argentina se produjeron casos en que el asunto interesa a varios, a muchas personas, a muchas o por lo menos a varias personas, pero solamente alguna persona acciona, alguna persona se presenta ante la justicia para reclamar. Ahora, el problema acá procesal es si pueden beneficiarse o sumarse distintas personas que aleguen estar en idéntica situación. Si el proceso puede ser colectivo o el proceso tiene que ser individual. Si la sanción o la sentencia que se dicte es aplicable a unos o es aplicable a otros que se encuentren en la misma situación pero no han sido sujetos del proceso. Otro tema que también quiero apuntar en estas cuestiones procesales es que en la Argentina la idea que prima en algunas sentencias y que debe primar en todas es la idea que en latín se enuncia como indubio pro legitimatio. Esto quiere decir que si hay una duda respecto de estar legitimado una persona a comparecer ante la justicia y en su caso beneficiarse con una disposición o una resolución que lo beneficie, que haga sus derechos, siempre la duda tiene que resolverse en pro de la legitimación. O sea, darle cabida a todos los que se encuentren en la misma situación. Otro punto también en latín está enunciado como amicus curiae. O sea, el amicus curiae es el que puede aconsejar al tribunal, no aconsejar, sino es dar su opinión al tribunal para que siga determinado criterio. Y esto de la amicus curiae en la Argentina también se ha empleado. Siempre que sea un amigo, un amigo de la curia, dice el título, pero que no trate de inclinar la decisión en favor de sus propios intereses. O sea, que aparezca efectivamente como alguien que puede, que opina, que ayuda al tribunal a resolver, pero no como parte en el caso ni para beneficiar a uno u otro. Otro problema que se plantea acá y que tiene mucha importancia es el afectado. Como dije antes, repasé algunos tramos de las leyes penales. El afectado es el que ha sufrido el daño o puede sufrir el daño y, consecuentemente, es el interesado en que se resuelva la situación en favor de sus pretensiones. Si una persona no está afectada, no es suficiente que manifieste un criterio de lo que él piensa respecto del caso, sino que no puede intervenir como parte en el proceso. Anoté también conflictos de competencia, porque el conflicto de competencia se puede dar, por ejemplo, cuando interviene un tribunal provincial e interviene un tribunal federal. Primero, para saber a quién corresponde esa intervención, si al nacional o al provincial. Y en la Argentina, como dijimos que es un estado federal, generalmente las leyes están asignando competencia a los tribunales federales cuando el conflicto que puede originar, en su caso la contaminación, por ejemplo, puede abarcar a más de una provincia, exceder los límites de la provincia. En ese caso, no corresponde que intervenga el tribunal de justicia de la provincia, sino que intervenga el tribunal federal. Sin perjuicio de que voy a analizar luego, quiero adelantarme al tema de que hay posibilidades de que la jurisprudencia haya resuelto de alguna manera distinta a determinados asuntos que son sujetos a la posibilidad de que se opine de una forma distinta. Supongamos acá, en la provincia de Santa Fe, tenemos, dijimos, las leyes nacionales que se aplican generalmente cuando el conflicto excede los límites de una provincia. Tenemos las leyes provinciales que también se refieren al medio ambiente y tenemos otro orden de legislación, que es la legislación municipal. También los municipios tienen sus propios criterios, no, sus propias facultades, y también pueden dictar normas de cumplimiento obligatorio y con sanciones de tipo administrativo a los que afectan los intereses de la gente que vive en su ciudad. Entonces, la jurisprudencia es variada, pero existen muchos casos que se pueden consultar y que pueden ser aplicables los criterios a situaciones diversas. Gracias por ver el video.